Un hombre sabio, muy sabio, dijo que no es más grande aquel que tiene más a su servicio, sino aquel que tiene más personas a quien puede servir. Y efectivamente, yo creo que Guatemala tiene gente muy grande, gente muy grande que está sirviendo a mucha gente. Señores ministros de Estado, señor Ricardo Arjona, querida esposa, señores empresarios que están acá, amigos de los medios, jóvenes artistas, ¿cuántos de ustedes quieren ser como Arjona cuando sean grandes? Levanten la mano. Ese es un ejemplo que usted inspira, señor Ricardo Arjona, para quien quiero un fuerte aplauso de todos nosotros. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué.